Acerea, también conocida como Astoret, fue una deidad femenina venerada en el antiguo Canán, Fenicia y Siria. Acera fue representada por el tronco de un árbol sin ramas, plantado en la tierra. El tronco generalmente se tallaba en una representación simbólica de la diosa. En Segunda de Reyes menciona, puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Cabe recalcar que la adoración de acera sobrevivió y plagó a Israel, empezando tan pronto como Josué murió. En Juáces 2 menciona, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.